Hola, hola, ¿cómo están? Soy Maya de Maya Life India y este es un video diferente, te lo había prometido justamente porque el día 30 de octubre celebramos el Carvashot. Desde ya comenzando el video les quiero decir que la información técnica, la información antigua, la información de esto, de esto, de lo otro, exacta, exacta, la pueden encontrar en internet. Yo les cuento cómo celebramos el Carvashot, por qué es importante para mí y cuáles son los pasos que yo he seguido. Este va a ser mi cuarto Carvashot. Bien, ¿por qué es importante? ¿Qué significa Carvashot? Carva es esto, es un pequeño pomito hecho de... y Carva es esto, es donde se va a conservar el agua. ¿Y por qué Carva? Es porque ese día no solamente se ayuna en lo que es comida, sino también no podemos beber agua. O sea, es tal ese ayuno y es tan importante que aparte de no comer, no vamos a beber agua. El primer sorbo de agua nos los va a dar nuestro esposo apenas la luna salga completa. Chot significa ayuno. Esta celebración va cambiando de año y año porque acá se llevan por el calendario lunar. Entonces va cambiando, cada un año es diferente, un año es otro día. Siempre tenemos que estar fijándonos qué día es o preguntar de repente a alguien que vive en India o si tienen algún calendario lunar, pues sería buenísimo porque ahí ustedes pueden ver. En este año se celebra el día 30 de octubre. Pueden celebrar las mujeres casadas porque esa es la intensidad, lo importante que las mujeres casadas pidamos por nuestro esposo, por su felicidad, porque esté saludable, porque pueda trabajar más, porque le vayan las cosas bien, que tenga un año auspicioso. Tenemos este esfuerzo por esa clase de amor, por orar por ellos. Entonces este día es solamente para orar y pedir por ellos. No hay una razón exacta por el cual hacer carvachot. Unos dicen que es especialmente por lo que les he dicho y otras personas dicen que es un ayuno que se hacía por la amistad entre las mejores amigas. Anteriormente se solían casar de repente dos chicas de la misma villa o de la misma ciudad con otros dos chicos de la misma villa y de la misma ciudad. Esto es para que se acompañen y cuando de repente estén muy lejos, porque anteriormente las ciudades estaban divididas como que por mucho tiempo no había buena carretera, entonces se demoraba de repente un día o dos días al llegar de una ciudad a otra. Va a haber una promesa y entre las dos se van a ayudar muchísimo. Van a estar juntas en todo, en cualquier problema. Ustedes se van a ayudar muchísimo. Este día supuestamente es justamente para enlazar más fuerte su amistad, para hacer una promesa. Y este día ayunan y aparte celebran, cantan, oran, salen, se arreglan, se maquillan, no hacen mucho trabajo. Sin embargo, no solo las casadas estén en este ayuno. Este ayuno también es bueno y es ausricioso para las que están a punto de casarse o quieren de repente pedir por un buen matrimonio, por un matrimonio bendecido. Entonces de repente están de novias o están muy enamoradas de alguien. Lo más importante de esta celebración es saber que no necesitas, o sea, por ejemplo, orar en sánscrito y todo eso. Sino que mientras tú le pides a Dios con mucha fe por la persona que tú amas, yo creo, según mi fe, que sí se cumple. Hay muchos grupos feministas que dicen que esto es como que subyuga mucho a la mujer. Y yo tengo algo que decir. La oración de una mujer es de verdad el doble de fuerte. Yo no sé si han escuchado que la oración de una madre siempre va a ser escuchada por Dios. Debe de haber una razón ahí. Y yo estoy consciente de que si las mujeres oramos, que las mujeres pedimos por algo, es como que el doble, el doble de fuerte de que lo pida un hombre. Notamos muchos sentimientos. Entonces yo creo que es por eso de que es importante para la mujer orar y pedir. Entonces yo no creo que sea que subyugan a la mujer ese día porque es un día y es totalmente opcional. Entonces no es que la suegra te está diciendo, vas a tener que seguir Carvajot porque no es así. Yo el primer año yo mismo quise seguir Carvajot porque de verdad el esposo que tengo es un hombre que da todo, se preocupa, no nos deja solos. Está todo el tiempo con nosotros y es imposible no decir, ¿sabes qué? Yo quiero pedir por él. El ayuno no solamente está escrito en los textos hindúes, sino también en los textos cristianos. Por lo tanto el ayuno simplemente es una forma de conscientemente meditar, de conscientemente y limpiamente orar. Vamos con lo que ustedes quieren saber. Lo primero es que no podemos ni comer ni tomar agua. Es un día, pero por ahí hay unos truquitos que tienes que saber. Mi suegra en la noche va a dejar algo de comida ya casi hecha. Primero ella me tiene que preguntar, hija, ¿qué quieres comer? Entonces yo le voy a decir, no se vayan a burlar, yo no soy mujer de dieta. Yo le he pedido por ejemplo Namken Shaol, que es un arroz que me encanta, que tiene unas mezclas de vegetales y de especias. Le he pedido un poco de pasta blanca, le he pedido un poco de ensalada, le he pedido un poco de roti, muy chiquito, una parata o algo así. Le he pedido un poco de dulce de frutas, la cherba. Cherba es un jugo que se prepara acá con el agua de rojo. Le he pedido eso unas dos o tres y un vaso de leche y la cantidad de agua que sea posible. ¿Por qué le he pedido esto? Allí va el truco. Entonces yo le he pedido esto por ejemplo a las ocho de la noche. En la noche mi suegra ha dejado más o menos preparado y ella se va a despertar a eso de las cuatro o cinco de la mañana. De las cinco de la mañana ella me va a despertar. Despertar yo ya para eso sé que me va a despertar. Hay como un trapito o algo que vamos a poner en el suelo y nos vamos a sentar ahí a que ella nos dé de comer. Ella nos va a decir ¿qué quieres comer? Nos va a entregar y nosotros vamos comiendo y ella va preparando lo otro. Nos va a entregar. Y así ella nos va a decir que come y sacéate lo más, lo más posible. Porque todo el día no vas a comer y no vas a tomar agua. Entonces sacéate lo más posible. Que todo sea vegetariano. Entonces ustedes coman lo que deseen. Vegetariano, claro está. Si no tienen una suegra pues ustedes mismos cocínense. Ya tenganlo listo. A las cinco de la mañana se levantan, comen, tomen mucha agua y también el vaso de leche. El vaso de leche yo creo que me mantiene por todo el día como que sin tanto hambre y sin tanta sed. Ese es un truco que a mí me ha servido. Luego cuando ya he saciado todo, me he saciado y estoy segura de que bueno voy a controlarme durante todo el día. O sea relajen un poco el estómago y luego se van a dormir nuevamente. Ese día no vamos a hacer nada. Ni vamos a coser, ni vamos a agarrar ropa para lavar. En general tratemos de no hacer nada porque obviamente si estamos ayunando, chicas cuando hacemos algún trabajo nos da hambre. Entonces no hacer ningún trabajo. Ese día planeen con sus amigas irse de shopping de repente con sus amigas que están haciendo también el ayuno o con amigas que saben que están haciendo ayuno porque obviamente no la van a llevar a un lugar y vean, ¿sabes qué estoy comiendo? Y ustedes también van a comer. Entonces no hagan eso. Pueden irse a ver una película, pueden irse de shopping, solamente a comprar cosas. Tengan preparado, si tienen suegras tengan preparado un regalo para ella. Puede ser un vestido, puede ser lo que sea, lo que crean que a ustedes le va a gustar a ella. A las 4 de la tarde su suegra o ustedes mismos pueden servirse una tacita de agua, un vaso grande, lo que deseen, pero que tiene que ser un vaso de leche, de agua, de jugo, de algo, pero que no es nada de comida. Solamente un vasito a las 4 y media exactamente. En ese momento también las mujeres se sientan y comienzan a orar. ¿Qué van a decir ustedes? Yo voy a poner algunas oraciones. Yo no soy experta en las oraciones en sánscrito, soy real, no soy experta. Poco a poco estoy aprendiendo también, pero lo más importante es pedir en el idioma tuyo por la persona que amas para que le vaya bien, para que su matrimonio prospere, siga prosperando por sus hijos, por la unión familiar, por lo que desean pedirte, ¿verdad? En ese momento, después de tomarse este vasito de agua, vaso de leche, a las 2 de las 9 tienen que subir a su azotea a un lugar donde ustedes puedan ver la luna completamente. Ese día va a haber luna llena, yo no sé, es simplemente calendario lunar, ese día hay luna llena. A las 9, 9 y media, cuando la luna salga completa, no es que tiene que salir por la mitad, ni así, poco a poco la luna se va a complementar, así, completísima. Y ahí ustedes van a agarrar esto que yo ya lo tengo acá preparado porque lo he comprado y van a ver este video muy pronto. He comprado, pues, este que se llama Chandini. Este Chandini, en realidad, se usa tradicionalmente para limpiar el arroz, entonces es así el arroz. Pero es una forma bonita y respetuosa de ver a la luna, entonces no se le ve de frente. Miramos a la luna. Si no tienen a estas chicas, pueden usar lo mismo que usamos para lavar el arroz, pues lo mismo, no hay ningún problema, o sea, hay que acomodarnos con lo que tengamos. Antes de eso me estaba olvidando. Tienen que hacer un plato que contenga dulces, que contenga agua y que contenga una lucecita. Que lo que tienen que hacer es poner un poco de algodón, ponerle un poquito de aceite, un dar de aceite, ponerlo de repente en uno de estos platitos de barro o en algo de acero inoxidable para que no se queme nada. Los dulces que ustedes pueden ofrecer a la luna son más que todos los que contienen leche, entonces si pueden conseguir algún dulce de leche o algo, pues eso lo pueden ofrecer. Agua, si tienen incienso pueden prenderlo y llevar un plato grande o tal y que le dicen con también el fuego a la azotea. Pueden sacenerlo su suegra, pueden sacenerlo su amiga, ustedes van a estar así mirando la luna y van a agarrar un poquito del dulce y van a tirarlo a la dirección de la luna y un poquito de agua a la dirección de la luna y luego van a ver la cara de su esposo. Si tiene un novio o un amor platónico o alguien así como que ustedes lo aman y no lo sabe, pues no necesitan mirar a su rostro, pueden hacer como si estuvieran mirando a su rostro. A las casadas pues tenemos que mirar el rostro de nuestro esposo. Es más o menos unas 7 veces mirarlo, mirar a la luna, mirarlo, mirar a la luna, son unas 7. Hay gente que agarra sus pies, yo agarro los pies de mi esposo y no me siento para nada. Considero de verdad que le agradezco mucho, que lo respeto muchísimo. Entonces agarrar sus pies, le agarro a su pie a su esposo, lo miran y ahí es donde piden agua. Sí, van a pedir agua, gritos, toman un poco de agua, van a comer la comida que ya imagino que ya la tienen preparada porque imagínense, después del ayuno uno quiere explotar y pues bueno, ya está chicas. Me estaba olvidando el regalo que compraron para su suegra o para, si quieren suegra, pues le van a dar a eso de las 4 y media justo cuando ella les va a dar la leche o el agua o el jugo, lo que ustedes han pedido y pues en ese momento les damos el regalo y ya un día antes, chicas, lo que nos hacemos es mendi, entonces ustedes pueden hacer mendi por ustedes solas. Entonces nada, chicas, de verdad que me parece una tradición hermosa, sobre todo para agradecer a Dios, para agradecer a Dios y para pedir por nuestros esposos, por nuestros novios, por esos seres amados y quién más que nosotras las mujeres porque tenemos esa cosa especial, yo no sé cómo lo llaman, pero me olvidé de otra cosa porque sí, a veces me estoy olvidando de algunas cosas. Esto, aquí el carva, pueden ponerlo en una tacita porque esto es donde ustedes van a tomar su primer sorbo de agua. Si el primer sorbo de agua lo pueden tomar aquí o si no, simplemente en un vasito y ya saben, si no tenemos esto, pueden usar los que limpiamos las ensaladas y algo, la cosa es que tenga esta mallita para poder nosotros ver a la luna y que se muestre en tono de respeto. A las que van a seguir el Carvachot del día 30 de octubre, pues entonces avísenme, chicas, para como que estar ahí conectadas, conversar, animarnos, estar en todo eso. Cualquier pregunta también lo pueden hacer de aquí de abajo, lo pueden hacer en la página de Facebook, que es Maya Belleza de la India y ahí podemos conversar, así, alentarnos para no comer porque es un poquito difícil la primera vez, yo lo sé, pero vale la pena, sobre todo nuestra fe es muy grande y somos muy fuertes cuando hablamos de fe, de verdad, somos muy, muy fuertes. Espero que te haya gustado, no olvides suscribirte a mi canal, darle un me gusta a este video, compartirlo con tus amigos, amigas y todos los demás y suscribirte a mi canal Maya Belleza de la India, nos vemos en otro video, chao.